Hola de nuevo, bueno aquí están los chiles ya remojados en el agua con el azúcar, los vamos a sacar con una araña o con una cuchara de hoyitos y lo vamos a poner en una tabla o en la mesa vamos a poner una servilleta y los vamos a ir poniendo ahí para que la servilleta absorba todo el agua y no estén muy húmedos para que después el huevo se vaya a pegar bien. Bueno aquí les voy a mostrar como los puse yo en la tabla y luego en una servilleta. Después ya que el piquedillo esté los vamos a ir rellenando, no lo rellenen mucho porque luego también se abren y sería más difícil mantenerlos cerrados mientras los estás capeando con el huevo. Entonces les vamos a poner dependiendo del tamaño del chile de una a dos cucharaditas de picadillo. Si piensas o crees que se te van a abrir los chiles cuando los estés capeando con el huevo, los puedes amarrar a la mitad con ese hilo de cocinar con el que amarra las patitas del pollo del pavo, los puedes amarrar a la mitad. Nosotros por lo general no lo amarramos porque ya tenemos bastante tiempo haciendo los chiles, entonces ya más o menos les sabemos qué tanto le podemos poner. Va a sobrar bastante picadillo, entonces lo puedes poner como una guarnición para después o durante la comida si alguien quiera más picadillo, lo puedes calentar y también comer del picadillo que hiciste para los chiles. Antes de capearlo los vamos a espolvorear con harina. La forma más fácil para nosotros es hacerlo con un pequeño sernidor, ponemos harina en la tabla y así cubrimos la parte de abajo, los ponemos sobre la harina y después espolvoreamos un poco de harina por arriba. Esto va a ayudar a que el huevo se pegue mejor y no ande por ahí volando en el aceite cuando los friamos. Entonces esto lo vamos a hacer con todos los chiles. Tienen que estar bien cubiertos, van a quedar obvio partecitas que no se van a cubrir, pero en su mayoría tienen que estar bien cubiertos por la harinita y digo hay mucha harina que se va a caer después, así es que no hay no hay problema. Bueno. Mientras tanto yo voy a alzar el huevo a punto de turrón, pero antes voy a pasar la mitad de un ajo por el bowl para darle un poquito de mejor sabor, que es lo que va a capear al chile. Entonces la mitad del ajo lo paso por todo el bowl y después voy a separar las yemas de las claras de 6 huevos. Suena como muchos huevos, pero también son 12 chiles que vamos a cubrir, entonces necesitamos bastante volumen. Mucho cuidado que la yema no se vaya a reventar porque cualquier poquito de grasa que quede en las claras va a hacer que la yema, perdón, que la clara no se levante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que no se vaya a reventar la yema. Ahora, guarden las yemas porque después se las vamos a poner ya que el huevo esté alzado. La forma más fácil para mí de alzar las yemas es con una batidora de mano, pero esto lo puedes hacer con un tenedor, lo puedes hacer con esos aparatitos para mezclar. Pero la forma más fácil para mí definitivamente es la batidora de mano. Entonces primero empiezo en un nivel alto para romper la clara y después ya le puedo bajar y se van a ir alzando las claras. Se van a ir espumando, les va a entrar aire y que estén a punto de turrón. De tal manera que cuando estén se formen picos suaves y además que si volteas el traste, las claras no se deben de caer del bol. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente porque si están fríos entonces tampoco se levantan. Si se te olvidaron sacarlos, lo que puedes hacer es ponerlos en un plato con agua caliente así como sale de la llave y los dejas reposar ahí un ratito los huevos. A los 5 minutos les cambias el agua por otra vez, agua caliente para que estén a temperatura ambiente así como súper rápido. Bueno, ya que estén los huevos así en turrón, mira, lo volteo y no se caen. Entonces quiere decir que ya están listos. Le voy a agregar un poco de pimienta molida. Le voy a agregar sal. Cerca de media cucharadita de ambos, de sal y de pimienta. Y aquí sí tengo que ser un poquito de cuidadosa para mezclarlo. Que no sea muy fuerte porque entonces se van a caer las claras. Entonces le voy a ir agregando las yemas poco a poco. Y luego, mientras tanto, voy a ir calentando aceite en un sartén hondo o en un wok de esos para comida china. Por lo menos una taza a dos tazas de aceite vegetal. Que esté bien caliente para poder freír. Voy a sumergir la cuchara en el huevo. A poner el chile y luego sumergirlo los dos juntos. Voy a embadurnar bien el chile. Me voy a ayudar con una cucharita para que todo el chile esté bien cubierto. Y después, con mucho cuidado, le voy a quitar el exceso. Y lo voy a echar al aceite bien caliente. Mira, ahorita les voy a mostrar. Con una palita le puedes ir echando aceite caliente por arriba. Y se va a inflar el huevo. Así como si fuera una nubecita. Se va a ir cambiando un color dorado. Recuerden que ya todo está cocido menos el huevo. Entonces es lo único que nos tenemos que preocupar. De que el huevo esté bien cocido. Y como es casi puro aire, se va a cocinar bastante rápido. Vamos a... Ya que esté doradito. Lo vamos a voltear. Y se van a dar cuenta que el chile casi siempre se va hasta abajo. Entonces vamos a poder ver el chile del otro lado. No sé si lo puedan ver. Esa partecita que se ve como negra. Ese es el chile. Entonces nada más que se dore por ese lado. Y luego lo vamos a poner... En mi wok yo tengo una parte para poderlo escurrir. Si no tienes esto, lo puedes hacer en un plato con una toalla. O de esas parrillitas a veces que vienen en los hornos. Lo puedes poner en una charola de hornear. Poner la parrilla y después ponerlos a escurrir ahí. Nosotros hacemos los dos. Lo ponemos en la parrillita a escurrir. Y después lo pasamos al plato con... Con una servilleta para tratar de quitar la mayor grasa posible. La mayor cantidad de grasa. Y ya casi. Volteamos del otro lado. A ver si ya está. Y ya que adquieran práctica. Puedes poner de dos a tres chiles allá adentro. Los que te quepan. Y irlos más o menos... Este... Pues viendo como te quedan doraditos y todo eso. Entonces ahorita vamos a poner... Todos los demás chiles los vamos a ir poniendo de dos en dos más o menos. Si te fijas la parte de arriba... La parte que está abierta del chile. Siempre la ponemos viendo hacia arriba. Para que la carne no se vaya a salir. Es muchísimo más fácil hacerlo de esta manera. Bueno. Después de que los frías, como ya dije, los pones en la parrillita para que se escurran bien. Y después los podemos poner en un plato con una servilleta de papel para que absorban mucho más de la grasa. Haces este procedimiento con todos los chiles. Y si no te lo vas a comer en ese mismo momento, los puedes recalentar en el horno. No en el horno microondas. No en el horno microondas. En un horno convencional. Y este... Y en ese procedimiento también se le va a salir un poquito de más grasa. Ya listos para comer. En una tortilla recién hecha. Vamos a poner el chile. Si quieres lo puedes partir a la mitad. Para que sea más fácil cerrar la tortilla. Lo vamos a acompañar con un poquito de arroz rojo. Y ya estamos listos para comer. En la casa no los hacemos muy seguido. Porque es un proceso que toman por lo menos dos horas. Pero cuando los comemos, los disfrutamos bastante. Bueno. Esta es mi receta. Espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenmelo saber con un comentario. O si no, háganle clic en like. Y... ¡Buen provecho!